De novela, todo sobre novelas en un solo canal. Si te gusta esta propuesta, suscríbete a nuestro canal y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros videos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy les traemos una triste noticia. Perdió la lucha contra el cáncer, triste pérdida de Feride Cetín, Cera en Jerkai. Feride Cetín interpretó a Cera, mamá de Reşan, en Jerkai, papel con el que se ganó el cariño de toda la audiencia. Hoy la actriz turca atraviesa un duro momento tras la muerte de su esposo, el fotógrafo y crítico de cine Murat Ozer. Jerkai es una de las telenovelas turcas que conquistó el mundo entero con su historia de amor, odio y venganza. La ficción protagonizada por Akin Akinosu y Ebru Zahim logró conquistar al público de diferentes países y se convirtió en un fenómeno televisivo que dejó huella, permitiendo a todo el reparto ser querido fuera de las fronteras turcas. La actriz Feride Cetín es una de ellas. La actriz turca Feride Cetín se encuentra atravesando un duro momento tras la muerte de su esposo, el fotógrafo y crítico de cine Murat Ozer, producto de un fulminante cáncer. Y los fans de la actriz que dio vida a Cera, mamá de Reşan, en Jerkai, no la han dejado sola y por el contrario le han brindado todo su apoyo. Feride Cetín y Murat Ozer se encontraban en el mejor momento de su matrimonio, pero fue interrumpido por un cáncer diagnosticado al fotógrafo, quien tras batallar un tiempo con la enfermedad, finalmente falleció el pasado 10 de marzo. De acuerdo con medios turcos como el portal local Zabah, la muerte del fotógrafo y crítico de cine a sus 56 años conmocionó al mundo del espectáculo de Turquía, provocando reacciones de todo el gremio. A través de un comunicado, la Asociación de Escritores de Cine de Turquía señaló Perdimos a nuestro amigo Murat Ozer, condolencias a nuestra comunidad de escritores de cine. Feride Cetín y Murat Ozer se casaron en medio de las grabaciones de Jerkai en octubre de 2019 y dos meses después de su unión, Feride anunció que se encontraba embarazada. A los siete meses de gestación, la actriz dejó temporalmente su personaje. En junio de 2020, la estrella turca de 41 años se convirtió en madre de Hayat, la niña que hoy tiene dos años y que los seguidores de Cetín han visto crecer a través de las imágenes de los mejores momentos compartidas en sus redes sociales. Feride Cetín nació el 5 de noviembre de 1980 en Estambul, Turquía. Se graduó en la Universidad de Estambul en Comunicaciones, Cine, Televisión y Radio. Realizó estudios de posgrado en la Universidad de Marmara. Dentro del Instituto de Bellas Artes, Cine y Televisión. Cetín se inició como actriz en 2005 y hoy en día es una actriz de renombre, especializada en teatro, televisión y cine turco. Obtuvo un importante premio como Mejor Actriz en 2006 en el Festival de Cine Altín Cosa por su papel de Bejille, una de las dos protagonistas de la película Ikigen Kiz, Dos Chiclas. Esa fue su primera incursión en cine. Desde 2005 a la fecha ha participado en 10 producciones entre películas y telenovelas como Hercay. La actriz, muy querida tanto en Turquía como en el mundo entero, está atravesando uno de los peores momentos de su vida al perder a su esposo y padre de su pequeña hija que deberá crecer sin él. Si te gustó este video, por favor dale like y suscríbete para ver todo el contenido que preparamos en The Novela. Todas las novelas en un solo canal.